Hoy vamos a preparar unos pimientos rellenos de champiñones y bacon. Para ello vamos a necesitar 12 pimientos verdes tipo italiano, una cebolla, 6 lonchas de bacon, 8 champiñones, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida y 50 gramos de queso rallado. Lo que vamos a hacer es poner en la cuisine o en la termomix, la cebolla con el aceite y en este caso en la cuisine vamos a seleccionar velocidad 4, 130 grados de temperatura, 5 minutos. Y lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla. Una vez que la cebolla haya finalizado el programa, vamos a añadirle los champiñones troceados y el bacon ligeramente troceado. Y nuevamente lo llevamos al vaso y vamos a seleccionar velocidad 6, 120 grados de temperatura, 5 minutos. Y cuando haya comenzado a andar lo que son las cuchillas, la cuchilla que le hemos puesto, que antes no lo he dicho, es la cuchilla de la Ultra Blade, pues una vez que comience a andar y lleve unos pocos segundos andando, subimos a velocidad 9. Cuando finalice el programa lo que vamos a tener es todo muy triturado y bien sofrito lo que es el champiñón, la cebolla y el bacon. Ponemos un poco de sal, un poco de pimienta, mezclamos y ahora añadimos el queso rallado y simplemente con la espátula ligamos porque el queso de momento funde y no hace falta darle más calor. Los pimientos los tenemos ya con las semillas retiradas y con la ayuda de una pequeña cuchara vamos a rellenar todos los pimientos, los vamos a colocar en la bandeja del horno y los vamos a llevar unos 30-40 minutos a 170 grados y ese es el resultado final. Unos pimientos que quedaron muy ricos de sabor, muy sencillos de hacer y que os recomiendo a todos.